Este no es el momento de ser complacientes, tenemos que hacer algo Siento que hay algo que es el que está, algo se siente extraño, extraño Trae discordia y miedo también, solo susurra, habrá peligro Si extraños llegan con sigilo, con alas y cuernos con brillo Piensen lo que harán al status quo Van a saquear todo el pueblo, se adueñarán del sin remedio Y no solo se sienten, a solo esperar, hay que provocar algo irracional Con muy alerta, debes estar, que no te vean parpadeando No busquen razones, solo hay que actuar, no puedes estar analizando Más, todos están, tira juntos, más Las cosas están, más, más, tira juntos Ven, debes de luchar, en tu derecho está Mueve ya tu green con fuerza Ven, cada vez hay más Sé que mal no están, más y gritan todos juntos No encontrarás un pardo de no cerca Como riendes tu tristeza, y el mañana te atormenta Todo se va a resolver de lo mejor Sin mis órdenes sigues, sin temor ¿Qué tenemos? Tira yo algo más ¿Sientes que? Tira yo algo más ¿Y este maíz? Hay más de dos ¿Y el que hace ahí? Me llamo Rob Más, más, todos están, más, más, tira juntos Más, más, dos están, más, más, tira juntos Más irá, hay, más irá, hay, más irá, hay Solo irá, hay